Yo, dímelo tan, double X, double X Dale pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa'l centro Estamos insanos, que pa' lo bueno, yo soy muy malo Por eso es que le digo que, que lo que, que lo que, que lo que Hey, que lo que, que lo que, que lo que Me llamaron mis amigos para meterle con flow Se quedaron en silencio cuando el beat rompió Ahora vengo ya emprendido y ya siento la sensación Que la gente arrebataba, canto en mi canción Así es, soy así Le metemos porque tenemos el beat Lo hicimos y rompemos porque sí Me dijeron, me llamaron, pero que, que Que lo que, que lo que, que lo que Estoy partiendo el pastel, el pastel Que lo que, que lo que, que lo que Que lo que, que lo que, que lo que Me llamaron pa' romper aquí Esa baby lo mueve así No quiero a otra, te quiero a ti Y si te vas que no seas sin mí Pieza morena se mete en el party Cuando me ve dice ahí está ese daddy Toda la noche plan B y de candy Soy su juguete y ella es mi Andy Que lo que, que lo que, que lo que Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que